¡Ah! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más! Que estés viendo este video y no te suscribas. Suscríbete. Es gratis. Gracias. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? Ahora sí, bien. Bien, esta vez está muy interesante el invitado porque uno, yo creo que nunca llega a conocer a la persona que asiste el parto de su madre cuando nace. Pues bueno, a que se presente. Le doy el espacio. Muy bien. Señor Paco Casillas. Soy el doctor Paco Casillas, pediatra. Pediatra. Así es. Y pues aquí estamos, a la orden. ¿Es pediatra general o hay...? Pediatra general. Hicimos algo en neonatología, pero realmente soy pediatra general. Me toca recibir con mucha frecuencia a bebés recién nacidos. Ok. Tenemos muchos años en esto. De hecho, yo creo que fuimos pioneros con tantos años en la lucha. Porque cuando yo recién llegué aquí a Mochis, en el 84, a ejercer, ¿no? Como pediatra. Estoy de aquí, pero se va uno a estudiar y ya regresa uno con la... ¿A dónde fue estudiar? A Guadalajara, a la carrera de medicina y luego anduvimos en Reynosa un año, luego Villahermosa y luego terminamos en la Ciudad de México para hacer pediatría. Y ya que habiendo terminado todo el trayecto ese, pues ya me vine a trabajar y a ejercer aquí en mi ciudad natal. Y cuando llegué yo, no se acostumbraba que el pediatra estuviera presente en el parto. Los ginecólogos... Había mucho parto atendido por médico general, por médico que no era ginecólogo, pero ya había bastantes ginecólogos también. Pero la costumbre era que al bebé lo atendía al nacer la enfermera y le desausiliaba el anestesiólogo. Y el pediatra iba hasta el día siguiente a revisar al bebé. Y cuando... Sí, era la costumbre en esa época. Y cuando nosotros llegamos hace tantos años, empezamos a implementar el que estuviera uno presente. Que es lo correcto, porque cuando surge alguna eventualidad, si no está el pediatra a un lado, pues es cuando se complican las cosas. Entonces, y actualmente es indispensable la presencia del pediatra o del neonatólogo a la hora del nacimiento. Cosa que, como te digo antes, no se practicaba de esa manera exactamente. Ok. Es curioso que sin querer tuvimos una conexión familiar. Sí, sí. Porque yo no sabía que usted había sido practicante de mi abuelo o de cariño, no de sangre para empezar. O sea, es curioso desde el inicio que mis padres empezaron a relacionarse con estas personas. Porque para no hacerlo muy larga la historia, pues mi mamá es originaria de la Sierra de Chihuahua. Y allá estaba a un lado, tenía su casa de campo, mi abuelo de cariño, por así decirlo. Y él era también de esta área. Entonces, qué curioso que esté tan pequeño el mundo. ¿Cómo empezó? Tu abuelo fue muy amigo de mi papá. Tu abuela fue muy amiga de mi mamá. Toda la familia de ellos. ¿No se juntaban a jugar baraja de repente? Sí, sí, por supuesto. Ah, ok. Por supuesto. Jugaban. Era parte del club. Jugaban, pues todavía, hasta que tu abuela empezó a enfermarse. Jugaban dos. Tenían un grupo, no sé cuántas veces a la semana, pero tenían un grupo en el que... De muchas señoras que iban rotando la casa donde jugaban. Y pues eran muy cercanas, ¿no? Yo te puedo decir que de las personas más cercanas que yo he tenido en cuanto a amistades de mi mamá, tus abuelos fueron muy, muy, muy cercanos. Y a raíz de eso, pues yo conocí, crecí conviviendo las dos familias de manera muy cercana. El Rómulo era muy amigo, sigue siendo muy amigo el boy, mi hermano. Y la Gracielita, la Ana Luisa, la Hortensia, todos, o sea, bastante. Igual con los primos hermanos, ¿no? Los Tachna, que siempre andaban juntas mi tía Blanca Margarita, mi tía Gracielita y mi mamá. O eran muy cercanas todas. Y a raíz de eso, mi papá era doctor, pero falleció cuando yo estaba muy chico. Era médico general. Ok. Cuando yo empecé a estudiar medicina y después que me gustó la pediatría, pues siempre conté con que sabía que mi tío era el doctor Evelio. Sí, que tenía ese apoyo. Tenía su consultorio. Y yo no tenía ni para consultar debajo de un árbol así. Cuando terminé mi especialidad, me vine a pedir asilo con el doctor Evelio. Ok. Y él me abrió las puertas de su consultorio, empecé a trabajar con él. Y ahí él me permitió empezar a tratar a sus pacientes. Tenía muchos pacientes y mucha gente de poblados, de ejidos. Sí, era el influencer de antes, ¿no? Exactamente. Era el doctor. Y eso a mí me dio un gran empujón en cuanto a empezar a tener consulta, a pesar de no ser conocido en la pediatría. Sí, a tener experiencia, ¿no? Exactamente. Aprenderle a él y aparte poder darme a conocer de una manera mucho más rápida que si hubiera empezado por mi cuenta yo solo. Y aparte poder hacer uso de las instalaciones que él tenía bastante bien adaptadas, bastante bien montadas para poder ejercer la pediatría. El consultorio era muy amplio. Con él empezamos a poner vacunas y aprendí muchas cosas que me sirven, que me han servido, por supuesto, en el trato con los pacientes. Sí. Porque la consulta privada es muy diferente a la consulta institucional. Es igual de demandante, pero a veces pues tiene uno compromiso fuera del horario, ¿no? Sí. En cuanto a los pacientes, a 10 horas o fin de semana. Y eso lo va uno aprendiendo en la medida que lo vas ejerciendo. Pero si tienes a alguien que te oriente, que te guíe, pues es mucho más fácil para uno el aprendizaje. Claro. ¿Y cómo le llamó la atención dedicarse a la pediatría para empezar? Bueno, vamos a empezar con la medicina, porque yo creo que con esas pláticas uno como joven puede aprender mucho de las personas mayores. Yo cuando terminé la prepa realmente no sabía, no tenía, terminé de 17 años. ¿A dónde estoy yo? Aquí en el colegio Mochis. Ok. Y no tenía ninguna orientación definida. O sea, no sabía ni qué estudiar realmente. Y yo había hecho varios test que te hacen en la prepa para ver qué... Vocacional. O orientación vocacional. Y realmente los testos eran, salía lo que uno quería que saliera, ¿no? O sea, te dabas cuenta que estaba muy dirigido todo y si querías ser ingeniero, te salía ingeniero y si querías ser... Uno mismo lo armaba, ¿no? Entonces no era gran ayuda para uno. Y pues me decidí por medicina porque yo creo que no tenía más en mente, ¿no? Pero realmente ni... Cuando mi papá falleció yo estaba en sexto de primaria. O sea, no tenía una influencia muy grande que haya dicho que lo acompañara a los hospitales. Además de que antes no se usaba que se estudiara una carrera. Mucha gente quedaba secada hasta la prepa y se ponía a trabajar o en algún lado. Exactamente. Y pues me decidí por medicina. Al principio se me hizo muy difícil porque los primeros semestres son muy demandantes. Muy mucho estudio, mucho encierro. Y la verdad de que yo en la prepa estaba acostumbrado a la vagancia. ¿Pero eso es la medicina o en la especialidad? No, la medicina. Cuando empecé a estudiar primero medicina. En la preparatoria pues realmente no estudiábamos. O sea, estudiaba 15 minutos por un examen y listo, ¿no? Y acá era estar días y días y días encerrado. Y sí me costó mucho trabajo adaptarme. Claro. Pero luego ya... Y realmente no tenía que dijeras una vocación que desde niño yo quería ser doctor para nada. Sería mentir, ¿no? Quería ser rockero, quería ser todo lo que fuera menos una profesión y menos medicina. Pero luego ya me empezó a gustar en la medida en que iba avanzando en la práctica. Y que ya empezábamos a ver pacientes y a tener casos clínicos que eso implica mucho razonamiento. Ya no es nada más el aprendizaje de memoria de las cosas, sino razonar y articular las enfermedades, ¿no? El origen del paciente, su modo de vida, sus antecedentes. Y eso tratar de concatenarlo con los síntomas. Y entonces es como un investigador privado, ¿no? Que va armando rompecabezas en la medida en que te van dando los datos. Y eso me empezó a interesar bastante. Y uno termina la carrera, cuando menos en mis tiempos, y entras a un año que se llama internado de pregrado, en el cual recorres todos los servicios. ¿Sí? ¿Funcionando igual es internado? Sí. Creo que se reparte por letras o algo así, ¿no? Como ABC. Estas son las guardias. Pero primero es el internado, luego que rotas cirugía, medicina interna, gíneco. Y no me acuerdo cuál otra. Pero rotas por todos los servicios en los cuales ya tú te das cuenta qué son los partos, qué es la pediatría, qué es el cardiólogo, qué es la cirugía. Y más o menos tú puedes ir definiendo el área que te gusta en cuanto a la especialidad o a lo que tú te quisieras dedicar. Sí. Me imagino que hubo algún momento en el que usted dijo, esto es una experiencia, ¿no? Exactamente. Terminas el internado y luego haces un año de servicio social, que ese año yo lo hice aquí, en el centro de salud de aquí de Mochis, y me tocó en aquella época que me destinaran a la Unipres. Había una unidad que yo no sé si hoy funcione, que estaba yendo para el Campo 35, unos terrenos que donó don Billy Aguirre. Y ahí hicieron un asilo de ancianos y una unidad dedicada para menores infractores. Entonces tenían atención médica a cargo del municipio. En esa época el director del Unipres era el doctor Humberto Román. Aún vive, dentista. Él pasaba por mí todas las mañanas y nos íbamos juntos. Tuve muy buenas experiencias y todos mis respetos para el doctor Román, que ahorita se dedica a la cuestión de seguros en GNP. Pero en aquella época él ejercía como dentista y aparte tenía a su cargo la unidad de esta médica. Bueno, no médica. La de atención a ancianos que no tenían hogar y a niños infractores. Y ese año del Servicio Social lo hice ahí. Íbamos en las mañanas, 7 de la mañana y salíamos a las 10, 11 de la mañana. Y de ahí ya, igual que hoy, terminas el año y presentamos un examen para poder entrar a... Es el Enarm ese. Sí, el Enarm, que se llama Enarm, a la residencia. Y afortunadamente lo pasé y escogí pediatría y miento, pero sí. Pero primero teníamos que hacer un año de residencia rotatoria, que es el internado de posgrado, que me parece que eso ya no se hace. Entonces en ese rotatorio me tocó en Villahermosa, Tabasco. Y ahí me hice muy amigo de un pediatra, que me llevaba muy bien con él. ¿De su edad? Era más grande que yo, yo apenas estaba estudiando. Pero ponle que yo tendría 23, 22, 26 años y él hubiera tenido 30, 35, una cosa así. Con él me le pegué mucho y aprendí bastante y me orientó un poco en lo que me gustaba. Y ahí ya me decidí por hacer la especialidad de pediatría. Y yo ya tenía contemplado a mi tío Evelio desde... Sí, empezando el plano ahí. No tenía más, no tenía nada más. Mi mamá trabajaba y nos sobrellevaba. Fuimos siete hermanos, pero a cinco le tocó a mi mamá con... Mi papá enviudó. Tengo dos hermanos del primer matrimonio de mi papá. Y de la segunda redada, que es con mi mamá, fuimos cinco. Entonces, le tocó la viudez y sobrellevar a todos. Sí, igual a mi papá. Creo que son cinco en la familia. Si me equivoco ahí, no pasa nada. Que te reclame. Perdonen si maté a alguien por ahí. Pero sí, mi abuelo también falleció a corta edad y mi abuela tuvo que sacarlos adelante. Ah, bueno, pues es el mismo perfil. Bueno, entonces, como pues, hice la pediatría, que me gustó mucho, y estando ahí adentro. Y pues toda mi vida me he dedicado a eso, realmente. Terminé, me vine a ejercer aquí con el doctor Evelio. Al poco tiempo, el local donde estábamos y que tenía él ya muchos años, pagábamos renta. Sí. Se lo empezaron a pedir para otro tipo de uso. Hoy son locales comerciales. Porque paso por ahí seguido y me fui. ¿Dónde está? Estaba por la Hidalgo, entre la de Goyado y la Allende. ¿Cuáles son las que colindan? Creo que sí. De Goyado y Allende, por la Hidalgo. Ok. Estaba el local. Enseguida tenemos una cantina, me acuerdo. Aprovechándola. La música de la cantina. Y había unos marisquitos ahí, de repente, me andaba a pedir yo mis patas de mule cuando tenía mucha hambre en las mañanas. Pero lo empezaron a pedir para rentar para otro tipo de uso. Entonces, yo ya vi la… Aparte, casi toda mi actividad la desempeñaba en el Fátima. Y me quedaba lejecito salir y venir. Sí, pues sí. Entonces, me ofrecieron un consultorio en renta acá por el diagnóstico médico. Y mi tío ya también se andaba retirando. Ya no estaba ejerciendo prácticamente. Dedicado. Estuvo en el municipio, en la comisión de deporte. Tenía las siembras, tenía ganado. Entonces, tenía otras actividades productivas. Y yo entonces ya me vine independiente a rentar un consultorio en el diagnóstico. Y de ahí para adelante. Renté, luego nos los vendieron los consultorios. Y luego hubo una oportunidad acá en el diagnóstico que está a una cuadra de… A media cuadra del Fátima, ¿no? Todavía existe la unidad de diagnóstico médico. Son consultorios con un área anexa de laboratorio de rayos X. Pero cuando yo estaba ahí, salió una casa en venta. Donde hoy todo ya es poblado. Pero en aquella época fue en el 93, por allá. 1993. Donde hoy está el Office Depot. Sí. Bueno, toda la cuadra anexa que viene siendo la Loaiza entre la mina y el boulevard Jiquilpan. Ahí era puro baldío. De hecho, donde está el Office Depot era puro baldío. En ese baldío del lado sur, se puede decir, de la Loaiza. Don Poncho H. hizo casitas. Ok. Hizo unas casitas chiquitas para vender. Y los primeros que compraron fueron familiares de ellos. En donde yo estoy ahorita, era una casa que tenía el doctor Juan Pablo En, dentista. Pero Juan Pablo se fue a vivir a San Diego. Puso un consultorio que ha sido muy importante y muy prominente en Tijuana. Y entonces la casa la pusieron en venta. Y a mí mi mujer me agarró y compra la casa y compra la casa para hacer los consultorios. Sí. Y yo no quería. Yo estoy muy a gusto aquí que voy a andar metiéndome a comprar casas. Y no, no, no. Total que compramos la casa. Conseguimos un crédito ahí en Bancomer y compramos la casa de Juan Pablo y la adaptamos e hicimos consultorios. Ok. Y entonces que es el consultorio ahorita donde hasta el momento estamos. Todas las demás locales de ahí eran casas de familias. Y poco a poco se fueron poblando de doctores y se fue haciendo un área médica. Y ahorita ya queda solamente una familia, los López Jackson, pegado al cafeño. Y todo lo demás pues pueden pasar por ahí. Es puro consultorio médico. Puro consultorio. Todo, todo el área se hizo 100% de doctores. Ok. Como esos lugares que se llenan de puros puestos de vendimia. Exactamente. Pues así, pero de doctores. Aquí tratamos de vender salud. Ok. A veces latinamos, a veces no. Se hace lo que puede. Exactamente. Le hacemos la lucha. Y entrando más en materia, después de tanta... Preámbulo. Sí, pues después de la historia, ¿no? Que es importante retomar la historia para poder como que poner en contexto las cosas a veces. ¿Qué función cumple la pediatría y qué determina que alguien sea un buen pediatra? Pues lo primero es la dedicación, yo creo. La pediatría, como todas las materias de la medicina, implica mucho estudio. La pediatría es medicina interna. Entonces, nosotros los pediatras no hacemos cirugía. Únicamente tratamos, diagnosticamos de manera clínica. No hay una subcategoría que... Sí, hay cirugía pediátrica, hay subespecialidades. Hay cirugía pediátrica, hay cardiología pediátrica, pero la pediatría general básicamente es pura medicina interna. Entonces, implica mucho estudio, implica mucho conocimiento de las enfermedades, de los antibióticos, las dosis, vacunas, alimentación, crecimiento y desarrollo, la lactancia materna. Más que nada, nuestra función es básicamente preventiva. Tratar de imbuir en las familias los buenos hábitos en los niños, el tratar de fomentar que las mamás den lactancia materna, que den pecho, tratar de evitar las fórmulas, que dan muchos problemas. Tratar de incentivar la aplicación de las vacunas, de que no dejen... Sí, le ha tocado que la gente se rehúsa. ¿Más antes o ven más eso ahora? No, más ahora son modas. Ahorita hay mucha gente joven, de un buen nivel socioeconómico. Con todas las vacunas puestas, negando. Que a sus papás le hicieron todas las vacunas a sus papás de ellos y que ellos ahorita no quieren vacunar a sus hijos por ideas, ¿no? Pero ¿cuál cree que usted sea el problema de eso? Pues, el problema que tenemos, por ejemplo, ahorita con la vacuna de COVID, los extremismos, la mala información, los grupos conspiracionistas que nos dicen que te van a meter un chip y que Bill Gates está tratando de apoyarse al mundo y que... Sí, que los van a hacer estériles y todo eso. Exactamente, los Illuminatis y todo lo que existe actualmente dado la sobreinformación que recibimos, ¿no? O sea, tanto las redes como las redes sociales y medios de información que muchas veces son poco éticos y que difunden... No, mayormente son poco éticos. No me cae duda de que no les interesa para nada la ética ni la moral de las personas. Les interesa vender, ¿no? Entonces, todo eso... Hay gente que se deja influir y le hacen más caso a lo que dice un youtuber que lo que dice la ciencia o los artículos médicos. Entonces... O alguien especializado, ¿no? No necesariamente tienen que leer ahí toda la investigación de alguien, ¿no? Simplemente informarse, ¿no? Exactamente. Y es como todo. O sea, también hay doctores con ideas extremas. Sí. Y hay gente dentro de la medicina que difunde ideas que son antivacunas, a pesar de ser médicos. Ok. Entonces, eso influye en mucha gente y desafortunadamente gente que tiene un buen nivel socioeconómico, gente que tiene carreras universitarias y que... Que en teoría está educada, ¿no? Exactamente. Y que en teoría también pensar a uno que tuviera más capacidad de raciocinio, más... Más criterio propio. Más criterio propio y más capacidad para cuestionar lo que se les dice. Ajá. Y desafortunadamente muchas veces no es así. Igual pasa con la vacuna ahorita de COVID. Hay mucha gente joven que no se quieren vacunar. Hoy puse incluso en Twitter porque... ¿Puso en Twitter usted? Sí. Ahí ya le... Esa imagen. No sabía eso. Sí, sí, sí. Me dan esa imagen. O sea, es como querer el mundo a la medida de los deseos de uno y el mundo no está a la medida de los deseos. El mundo le ofrece a uno lo que hay y uno tiene que tomar lo que hay y aprender a vivir con algo. O sea, la ciencia está ahí para que nosotros entendamos el mundo. Exactamente. Y si tenemos una vacuna de COVID que no es lo que uno quisiera que fuera, pero no hay más, pues tienes que aceptar lo que se te ofrece en el entendimiento de que en un futuro deberá de haber mejores vacunas. Claro. Y eso partiendo de que la gente ya cree en el COVID, ¿no? Al principio del problema no empezaban a creer, ¿no? Pero si uno ve la inmensa tasa de mortalidad que estamos viviendo y aún así se rehúsa a vacunarse porque la vacuna no cumple las expectativas que él quisiera que cumplieran... Que no la van a cumplir. Que no la van a cumplir, por supuesto. Pero tiene la otra alternativa que es enfermarte y correr un riesgo grave para tu vida. Y para tus personas alrededor. Exactamente. Entonces yo lo comparo, y esa analogía hacía, como un niño que llega a su casa y quiere comer un pedazo de carne y la familia no tiene más que para frijoles y se emberrincha y no quiere comer porque no le dan su pedazo de carne y se queda sin comer. O sea, pues no hay más. Es un berrinche, vaya. Exactamente. Es como un berrinche porque no les están dando la vacuna que ellos quieren que se les dé y que creen merecer por ser quienes son. Y no hay más. O sea, es lo que el mundo te ofrece. Y lo tomas o lo dejas. Así es. Que mi papá, de hecho, una vez... Bueno, no sé si me voy a culpar o me voy a decir algo por esto, pero de niño, pues ya que le comentaba que mi abuela pues tuvo que hacerse cargo de ellos a una corta edad. Antes se usaba más que los Reyes Magos. Bueno, antes eran ambas, ¿no? Santa Claus, Navidad y los Reyes Magos. Ahorita, pues yo creo que los Reyes Magos, al menos en esta zona del país, no se acostumbran. Pero mi papá, pues siempre le ha gustado la música y le pidió un saxofón a los Reyes Magos. Entonces mi abuelita no tenía de dónde sacar dinero para comprar un saxofón. Y mucho menos antes que era más complicado conseguir ese tipo de cosas. Entonces le puso un silbato de cerámica en la bolsa del regalo y se enojó y lo tiró al piso y dijo, Reyes Magos Codos. Se quedó bien enojado, ¿no? Así me imaginé ahorita que te comentaba eso. Sí, así es. Pero ahí es entendible porque tu papá era un niño. Sí, aparte le estaba pidiendo algo a un ser mitológico. Exactamente. O sea, no a su mamá. Pero no digamos eso. Ok. Por si nos ven niños. Ajá, sí existen. Exacto. Pero esa actitud exactamente. Pero en gente joven, con estudios, con preparación. Entonces no te explicas cómo. Pero bueno, cada quien. Lo importante es de que volvemos al tema en cuanto a la pediatría. Ok. El pediatra tiene que tener una personalidad, yo creo. Primero que te gustan los niños, que te gusta convivir con ellos. Que son, dice un fragmento de poema de Fernando Pessoa, dice, los niños son lo mejor del mundo, lo mejor que existe. Y es la verdad, o sea, los niños es una profesión muy estimulante. Porque son muy nobles, son muy sinceros, son alegría. Y son los más obedientes, aparte. O sea, tratar con niños es mucho más sencillo que tratar con adultos. Sí. Te obedecen, te hacen caso. El adulto es todo lo contrario. Entonces, pero básicamente implica ser pediatra mucha dedicación, amor a la profesión. Y si te dedicas a la medicina privada, pues a ver que tienes que estar dispuesto las 24 horas, los 7 días de la semana. Porque es muy común que haya consultas a 10 horas, es muy común que los fines de semana tengas que ir al hospital, ya sea por niños enfermos que tengas hospitalizados o por emergencias de niños que se cayeron o se enfermaron o accidentes, que un pelotazo, que no falta. ¿Cuáles son los factores más comunes en ese sentido? ¿Las urgencias? Sí, las urgencias o los problemas que usted trata más a menudo. Los problemas infecciosos. Tenemos mucho medicina preventiva, mucho crecimiento y desarrollo. Muchos niños sanos que acuden a consulta, a chequeo y ver cómo van de peso, y que uno los va orientando a lo que deben de empezar a comer, y los hábitos higiénicos y dietéticos. Pero en cuanto a consulta por enfermedades, lo más frecuente son las patologías de vías respiratorias y diarreas. Es lo que vemos, infecciones de los oídos, problemas de bronquitis, bronquiolitis, garganta, sinusitis. Ahorita hay mucho problema de gastroenteritis. ¿Qué es eso? Vómito y diarrea y fiebre. Infecciones gastrointestinales. Básicamente, esa es la mayoría de lo que vemos. Yo cuando bromeo con mis hijos, les digo, ahí les encargo el celular. Si suena, recetan tempras y suero pedyalite, y con eso resuelven todo. Es una broma, pero también ejemplifica que casi la mayoría de las cosas que vemos son cosas benignas, afortunadamente. Y que tenemos la gran ventaja de que la mayoría se curan solas y uno nomás es un poquito coach en tratar de calmar los ánimos de los papás que no se desesperen mucho de que los chamacos de cualquier modo, con pediatros y pediatras, salen adelante. ¿Y cómo es de diferente el tratar de dar esa orientación de un adulto a un niño? Porque muchas veces, bueno, no sé desde qué edades se tenga que estar ahí como que caucheando o analizando al niño. O sea, que... Porque muchas veces ni siquiera pueden hablar. O sea, ¿cómo se establece un report, por ejemplo, en ese sentido? Sí, es parte del conocimiento. Normalmente, pues uno ve al niño desde que nació. Generalmente, el primer año de vida es consulta mensual. Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, hay familias que van solo cuando se enferman porque no hay posibilidades para más. Hay familias que van cada mes a llevar a su bebé. Y en la medida que el bebé va creciendo, pues uno se va haciendo como parte de la familia. Vas formando un vínculo. Sí, te vuelves como un aliado, ¿no? Sí, y luego es que es uno defensor de los niños, pues ya a veces le queda uno mal a la familia porque quieren que uno los amenace y... Ey, dile que lo vas a inyectar. No, ni más. Sí, sí. Aquí no hay inyecciones, sí. Sí. Pero se va uno haciendo como aliado de los niños y como parte de la familia. Termina llevando una relación que yo creo que es una de las virtudes que todavía tenemos en nuestro medio mexicano, ¿no? Que a diferencia del medio en Estados Unidos, en el cual ya la relación médico-paciente básicamente se ha perdido, el asunto es mucho más comercial. Más frío. Más frío y más negocio. Entonces, y eso está sujeto a que haya más demandas y más problemas legales por lo mismo que se ha perdido la relación médico-paciente. Ese pacto, ¿no? Sí. Ese pacto de humanos. Exactamente. Y en nuestro medio uno termina haciéndose amigo de los papás, confidente de los papás y hay una relación más estrecha y puede uno hasta cierto punto ser más confiado en no tomar. Por ejemplo, vas a un doctor a Estados Unidos y por temor a que lo demanden, el médico te puede mandar chorros en tus estudios y 20.000 radiografías para que no digan si pasa algo que no lo estudiaste, que no lo atendiste adecuadamente. Y aquí en México a veces, la mayoría de veces no mandas a hacer estudios para no hacerlos de cardióquico. Sí, no nomás en pediatría, en medicina en general. O no mandas a hacer estudios que no se requieren o les explicas, o ciertas enfermedades te las juegas atendiéndolos en su casa para no tenerlos que hospitalizar. O muchas veces como que se previene decir, oye, a lo mejor este, tu hijo tiene esto, ¿puedes ir a hacer esto? Para que no tengas que hacer todos los análisis que se hace en Estados Unidos, como dicen. Exactamente. Entonces, aquí uno confía en que tienes la confianza de los papás del bebé y que dado esa confianza tú te la puedes jugar un poquito en no tomar medidas que legalmente te pudieran en un momento repercutir si no hubiera la relación, la amistad que… La confianza. La confianza que se genera. Y eso es muy importante. No nomás en la pediatría, en todas las áreas de la medicina, ¿no? Yo creo, con tantos años en esta profesión, y toco madera porque nunca uno, todos estamos expuestos en cualquier momento a regarla o a equivocarte. A ser cancelados. Sí, exactamente, y que te puedas meter una demanda. Pero creo que la mayoría de los problemas que existen en cuanto a relación médico-paciente es por falta de información, porque uno no se toma el tiempo de explicarles a los pacientes la enfermedad, en qué consiste, y los medicamentos, cuál es su función y cómo debe de tomarse, pues, ¿no? Entonces, si uno explica detalladamente el origen de la enfermedad, las causas, la evolución, lo que va a pasar, lo que pueden esperar. El tratamiento. El tratamiento a llevar. Sí. Es más difícil que pueda uno tener inconformidad. Aunque, insisto, todos nos equivocamos, todos de repente nos resbalamos, metemos la pata. Sí. Eso todos los doctores lo sabemos. Hay una máxima que dice solamente el que no ejerce es el que no se equivoca, o sea, es parte de la vida humana. Pero eso nos ayuda mucho en evitar problemas legales. Sí, pues, me imagino. Aparte que se va creando como que ese callo, ¿no? Esa experiencia de poder ir tentando las aguas o saber hasta qué punto uno puede ser más flexible o hasta qué punto no. Sí, uno que tiene mucho de psicólogo. Y conocer a la familia y también conocer hasta dónde puedes tú alargar un poquito, ser más flexible o ser menos flexible. Sí. En cuanto al manejo de cada paciente. Y no es como muy duro o extraño sentir que tú llevaste el inicio, por ejemplo, viste a un niño crecer y de repente pues ya no forma parte de la vida de uno, ¿no? Ya uno tiene que verlo a partir. Pero somos abuelos ahora. O sea, ¿se sigue estableciendo ese vínculo por la eternidad? Bueno, no por la eternidad. Somos abuelos. Por la eternidad. Quisiera una eternidad. Sí, sí. Pero iba a ser muy aburrido, mejor así como estamos. Bueno, pero sí tenemos un vínculo muy frecuente que, perdón, que es muy frecuente que niños que yo vine a ser ya tienen hijos y siguen acudiendo a consulta con sus hijos. Pero aparte de muchos... ¿Con usted? Hasta que uno ha ido, que son cosas que no son complicadas fuera del área de uno como pediatra, ¿no? Entonces, sí conservamos mucho el vínculo. Veo mucho paciente que me dice, doctor, ¿no se acuerda de mí? Que llevan a sus hijos. Sí. Usted me atendía cuando yo nací, cuando estaba chiquito usted me atendía. Ahora traigo a mi bebé. Entonces, el vínculo... Permanece, ¿no? Exactamente. Que yo no me acuerdo de usted por alguna razón. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas tú? No. Ah, bueno. Te llevaba un poco. Me abandonó. No, pero yo sí me acuerdo muy bien de tu mamá. Me acuerdo cuando iba así. Tu mamá trabajó con la gracielita, ¿verdad? Un tiempo. Sí, un tiempo. Sí, en el despacho. Lo tengo muy presente. Sí, en la prepa creo. Perfectamente. ¿Hasta qué edad se debe o bueno, se recomienda que lleve a uno a su hijo? Hasta los 18 años, en teoría, es el ejercicio. Pero es muy flexible, como te digo. Yo veo muchos chamacos de 20, 21, que van a consulta todavía. Por supuesto, van únicamente cuando tienen alguna infección o algún problema, a veces van a platicar. Pero, y son consultas muy esporádicas, ¿no? Sí. Realmente, la mayor afluencia de pacientes es en los niños menores de un año y de uno a cinco años. Es lo que más vemos, pues, porque son los que más requieren de la atención del pediatra. Sí. Ya de cinco, de seis a diez, doce años, y es menos, de doce a dieciocho, pero siguen acudiendo, por supuesto. Y está dentro de la influencia del ámbito de la pediatría, hasta los dieciocho. Sí, me imagino que es reconfortante. Pues, claro, si no, no se dedicará a ello. El tú ver cómo ayudas a la vida de alguien que está indefenso. Sí. Y lo defiendes, aparte. Sí, sí. Porque te conviertes en defensor. De la persona. Del bebé, que no tiene defensa. Y a veces, a veces, pues, no se pueden expresar, ¿no? Y a veces, por ignorancia, los papás hacen cosas que creen que es lo correcto y que son dañinas para los bebés. Entonces, sí, uno se convierte en aliado de los niños. A mí me dicen mucho, y luego les quedo mal, pues, porque me dicen, Oye, Paco, los niños de ahora son bien diferentes. Incluso gente de mi generación que hacen circular correos donde te ponen que la generación de hoy, que los viejos de antes éramos más resistentes y más fuertes. Sí, la generación de cristal y que ahorita no aguantan nada. Exactamente. Son los primeros que ahí están. Exactamente. Y que son irrespetuosos y que no respetan a los viejos. Y hay una frase de un filósofo de por allá del siglo IV a.C., griego, Hesíodo se llama, y la pueden buscar en Google, en que se queja amargamente de que los jóvenes de hoy no respetan a los viejos. O sea, realmente, pues, es el ciclo humano, ¿no? Es natural que el joven... A mí me preocupara un joven que no fuera rebelde, que fuera sumiso y que acatara todo sin rebelarse a las... Capaz, y luego termina siendo una persona con problemas mentales, ¿no? Exactamente. Entonces, es natural que el joven sea rebelde. Y de ahí hay que celebrarlo y encomiarlo. Hace cierto punto, ¿no? Sí, no, por supuesto. Rebelde y responsable de su rebeldía. Claro. Que sea... Cuando uno es rebelde, tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Y tiene que estar justificado. Sí, sí. Tiene que estar justificado, pero sobre todo, yo puedo hacer un acto en rebeldía y saber que lo voy a pagar. Claro. Y pagarlo con dignidad. Pero, pues, eso implica el cuestionar lo que le venden a uno como hecho, ¿no? Y creo que la función del joven es cuestionar. Claro. Cuestionar y no aceptar todo lo que se le brinda como ya dado, ¿no? Como que ya es correcto porque lo dijo fulano, o lo dijo sultano, o lo dijo mi abuelo, o lo dijo quien sea, ¿no? Sí. Entonces, eso es parte, la rebeldía es parte del desarrollo. Entonces, no podemos sorprendernos y decir, es que los jóvenes de hoy, nosotros no éramos así, vale, churro. O sea, y así ha sido toda la historia de la humanidad y así va a seguir siendo. Entonces, a veces, como te digo, se van decepcionados los papás porque no les responden lo que ellos quisieran. Pero mi deber es defender al niño. Sí. A veces les digo cosas que se molestan, pero mi obligación es defender al niño. Es lo ético, ¿no? Exactamente. A veces van que no quieren dar pecho. Que no quieren vacunar, como decíamos ahorita. Que no quieren vacunarlos. Y cuando no quieren vacunarlos, a veces sí me pongo medio flamenco porque me indigna. Se prende. Porque el niño no tiene defensa. El niño depende de sus papás. Y el que está pagando las consecuencias es el niño, no el papá. Entonces, sí hay cosas que me indignan un poco y sí les reclamo, pues, ¿no? Pero mi obligación, vuelvo a lo mismo, es defender al niño, no defender a los papás. ¿Y cuáles son los contratiempos de no vacunar a tu hijo, por ejemplo? Pues las enfermedades. Si tú te vas, simplemente es tan sencillo como ver la evolución. Tú te puedes ir a ver hace como... Siempre les pongo este ejemplo, o sea... Sí, sí. Le pregunto por eso porque... Sí. Para que quede claro, ¿no? Sí. Porque uno dice, ah, vacunas, ok, sí. Hace 80 años, de las papás tenían 8 hijos y se morían 3 o 4. Uno de sarampión, otro de tétanos, otro de viruela, o sea... Era parte de rotavirus, se morían. ¿Cuánta gente? Me tocó a mí el ejercicio todavía, antes de que existiera la vacuna del rotavirus, cada verano, cada invierno, perdón, porque pegaba en invierno, teníamos hospitales llenos de niños con vómitos y diarrea, muchos de ellos fallecían por rotavirus, y duraban dos o tres semanas enfermos y no se aliviaban. Hoy existe la vacuna, es rarísimo que tenga uno ver casos de rotavirus, es rarísimo que tengas que hospitalizar niños ahorita por ese motivo, por meningitis, casos que veíamos, perdón, niños con meningitis, que es una infección que ataca el cerebro, y que muchos de ellos fallecían, los que sobrevivían, muchos quedaban con ceguera, o con sordera, o con retraso mental, con secuelas neurológicas, y ahorita con las vacunas, es rarísimo, afortunadamente, que veas niños con meningitis. Entonces, simplemente es voltear atrás, y no tan lejos, hace 50, 60 años, y ver lo que la causa de muerte de los niños eran enfermedades infectocontagiosas, desnutrición, enfermedades infectocontagiosas. Actualmente, afortunadamente, desnutrición vemos muy remotamente, fallecimientos por eso, y las causas de muerte ya son accidentes viales, violencia, y enfermedades neoplásicas, leucemias, enfermedades cáncer. Sí, más graves. Exactamente. Pero ya no vemos la causa de enfermedades, varicela, sarampión, tétano, rubiola, tosferina, como era hace 50 años, y eso, lógicamente, es gracias a las vacunas. Entonces, quien no quiera ver eso, pues de plano, está negando, o sea, está negando la evidencia, pues no, porque la evidencia existe, no es que a un doctor se le ocurrió decir, esta vacuna, o sea, pues voltea para atrás y checa, y ve las causas de mortalidad infantil de antes y ve las de ahora, y no hay otra, ninguna otra, en cuanto a las enfermedades infectocontagiosas, más que a las vacunas. ¿Y por qué no se establece una reglamentación con las vacunas, por ejemplo? Si uno como especialista sabe que es completamente necesario hoy en día, como por ejemplo la vacuna del COVID, que se está haciendo, no estamos como que obligados, pero en cierto modo, pues moralmente, y pues uno como persona, pues quiere estar bien, ¿no? Es un tema muy profundo ese, porque implica pensar hasta qué grado el Estado puede intervenir en tu vida privada. Sí, sí, claro. Es un tema de libertades y bastante profundo. Yo en lo personal, sí lo hiciera, lo hiciera. Soy bien liberal y bien de libertad, pero como el niño, no tiene quien lo defienda. Pues claro, esa es una vida que necesita, que no puede defenderse, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo no hiciera obligatorio en los adultos que se vacunaron contra el COVID. No puede ser obligatorio porque es una libertad, uno decide. Sí. Te la pones o no te la pones. Eso me queda claro. Pero un niño sí. Un niño no tiene de tres meses, de dos meses, de seis meses, no tiene manera de... Ni ahora los ha votado ya, yo creo que no hay. Ahí sí, pero es un tema muy profundo porque implica las libertades y hasta qué punto el Estado puede intervenir en tu vida privada como padre de decidir por ti si tú quieres o no vacunar a tu hijo, ¿no? Sí. Entonces... Ah, pero la areta bien que se lo ponen, ¿no? Sí. En la perforación esa que no falte, ¿no? Ahí en cuanto nacen. Ajá. Y cosas que... La circuncisión a veces es innecesaria. Ah, sí, la circuncisión. ¿Qué opina de eso de la circuncisión? Que si no la necesitan no tiene por qué hacerla. Realmente es muy bajo el porcentaje de niños que realmente la necesitan. Hacer la circuncisión recién nacido se me hace que no debe ser. Yo tengo nietos, a ninguno le he hecho la circuncisión. Es un proceso mutilatorio. Sí. Es un proceso que les duele bastante. No es cierto que los niños recién nacidos no sienten. Sienten y requetecienten igual que cualquiera. Sí, pues claro. Hay riesgos. Se puede infectar. Puede haber sangrado. Puede haber hemorragias. Estás corriendo un riesgo sin ningún beneficio más que, pues, la cultura de que gente que como los gringos a todo mundo circuncisan creen que eso es lo correcto. Sí. En Estados Unidos las hacen los ginecólogos y te cobran, no sé, mil dólares, dos mil. O sea, es más comercio que necesidad. ¿Qué tan diferente es de tenerla o no tenerla? Entiendo que es como un problema como más de higiene o más de prevención. Tú, la naturaleza te va haciendo que el prepucio, que es la piel que recubre el blande, se va a... Al nacer los niños está cerradito, pero es lo normal. Van creciendo esa piel, se va haciendo más elástica, más flexible. Normalmente la piel del prepucio está adherida por dentro al glande. Entonces, por eso también es difícil retraerlo en un recién nacido. Pero conforme van creciendo se va despegando y se va retrayendo. Entonces, un niño de dos, tres años muy fácilmente se retrae, se asea, se lava con agua y jabón. Tú les enseñas a los papás a tener esa medida de higiene. Igual que se lavan los dientes, los oídos, todo. Sí, pero yo no me refería como niño, me refería como adulto, como mayor edad. No tiene nada que ver, te haces. No tiene nada que ver. O sea, es prácticamente igual. Te bañas, te haces y se acabó. Es estético. Usted lo vería así. Y el prepucio aporta sensibilidad a la hora que tienen... Sí, sí, eso también lo hay. Y la gente que no tiene circuncisión, pues nunca va a saber. Ya se perdió eso que nunca supo. Sí. Entonces, y los que no tenemos, pues sí supimos. Ok. ¿Y por qué en Estados Unidos se maneja así? Por la cultura, porque en Estados Unidos hay mucho judío y tiene también que ver con la cuestión religiosa. Pero aparte de eso, porque en los años 70, 80 del siglo pasado hubo un estudio médico en el cual relacionaban menor incidencia de cáncer cervicuterino en las esposas de gente con circuncisión que en las esposas de gente que no tenía circuncisión. Y eso generó una ola a nivel mundial de circuncidar a los niños. Pero después se vio que el estudio no fue bien llevado. No era certero. Pero ya estaba la cuestión buena, ¿no? Pero quedó en la mente, pues. Pero eso ya ahorita ya sabe uno que no es verdad. Que la gente con circuncisión, las esposas tienen menor riesgo que los... Pero quedó la idea. Sí. Hay mucha gente. También tiene mucho que ver que sí hay jóvenes que finalmente se tienen por problemas que... Sí, me tocó un amigo que tuvo que hacer... Que lo tienen que circuncidar, pero son los menos. Pero ese joven, al haber sido circuncidado y haber tenido su experiencia, muchas veces dice, no, yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo, mejor hable la circuncisión desde ahorita. También tiene que ver eso la experiencia que pudo haber vivido el joven cuando... que necesitó circuncisión. Sí, sí. En eso influye todo eso. Pero realmente un recién nacido no tendrá uno por qué circuncidar. Salvo muy contadas excepciones que son muy remotas. Ok. Está interesante. Me gustó tenerlo como invitado aquí, que todavía no vamos a cerrar, pero principalmente porque... Bueno, aparte de ser un tema del área de salud, que me gusta mucho tocar, he hecho, pues ya he traído a varios, a dos médicos generales y estudiantes como yo. Sí. y yo soy arquitecto. Ándale, perfecto. Entonces, este, pues siento que es interesante ver también un poco contrastar, ¿no?, con experiencia y con alguien que tú puedes relacionarte como que entenderte a cierto punto. Este, porque... Yo soy, me veo viejo por fuera, pero tengo mente joven por dentro. Sí, eso es lo que yo, o sea, para la gente que no sepa, pues tiene un programa que se llama El Canal del Ingenio. El Canal del Ingenio, exactamente. El canal del, el poderosísimo Canal del Ingenio. Este, que la verdad me parece muy interesante porque yo siento que usted no, no tiene esa, no está estancado, pues vaya, mentalmente, o la manera de que usted ve el mundo no está sesgada por cierto régimen, ¿no? Hay una frase que a lo mejor alguna vez la has escuchado. Cuando vino Salvador Allende, fue presidente de Chile y fue muerto en un golpe de estado que dieron los militares en Chile, por allá por los años ochenta, yo creo, fue setenta, ochenta, del siglo pasado. Y una vez vino a dar una plática a la UDG, a la Universidad de Guadalajara, en aquellas épocas que teníamos en México, una época muy oscura, en la que hubo una guerra sucia, que el estado, a todos los opositores los desaparecía o los mataba, o los, tal como pasó un poco con la guerra contra el narco, pero aquí eran opositores políticos, ¿no? Bueno. O el Tlatelolco también. O también, bueno, pues fue parte de esa época, el Tlatelolco fue en el sesenta y ocho y de ahí se desencadena la guerra sucia. Ya venía desde antes, pero más o menos esa época. Ok. Entonces viene a Salvador Allende y les dice a los estudiantes de la UDG que ser joven y no ser revolucionario es una incongruencia. o sea, tener mente joven y no, como platicamos hace rato, no cuestionar, no rebelarte ante la injusticia. No ser rebelde. Exactamente. Rebelde con responsabilidad. Sí, rebelde consciente. Exactamente, porque y porque la libertad eso es algo muy importante, la libertad implica responsabilidad. Uno es libre de hacer pero también de responder por lo que hizo. entonces yo le yo le agrego a esa frase de ser joven y no ser revolucionario es una incongruencia. Yo le agrego el ser viejo y no ser revolucionario, no ser rebelde es todavía peor porque porque viendo en el desarrollo de la vida uno tantas injusticias, tantas cosas mal hechas, tanta corrupción y no rebelarte, o sea, pues es como estar muerto en vida. O negar a las personas que están rebelándose por un cambio. Que uno dice ah, yo ya voy de salida para qué importa pero en realidad no se trata de eso. Lo único que puede uno haber aprendido y tener un poquito de sabiduría es saber que tiene uno que vivir rebelde con mente joven y cuestionando las cosas que no le hagan aunque te equivoques y aunque te digan loquito y lo que sea. Pero cuestionar, no aceptar la injusticia como algo que no tiene remedio. Claro que tiene remedio. Claro. A nosotros, bueno, a mi generación nos pasó, que estoy seguro que también la he pasado a varias generaciones, que ahorita el sistema educativo en el tecnológico pues nosotros hemos estado muy inconformes porque sentimos que aparte que ya está un poco desactualizado, muchos profesores no tienen como que esa pedagogía dentro de nuestro punto de vista. O sea, la verdad, al terminar la carrera yo siento que ya muchas personas le perdieron el respeto a todos los profesores y a mí eso se me hace algo que no podría, o sea, que no debería de pasar en el sistema, ¿no? Entonces, conforme íbamos avanzando metíamos como que nuestros reportes como grupo, juntábamos firmas, hacíamos lo posible como estudiantes lo que nos decían que era posible al menos la jefa del departamento de arquitectura. Sí. Entonces, pues nunca, realmente nunca hubo un cambio más que ya hasta que tuvimos que ir con la directora para ver qué podíamos hacer porque al parecer no estaban comunicándose esas demandas que nosotros teníamos de la arquitectura a la directora del Tecnológico General. Sí. Que nos llamó mucho la atención eso porque teníamos mucho tiempo como que insistiendo de qué y qué pasó. Lo único que llegó a pasar fue que a nuestra generación nos quitaron o no nos ponían en las clases a los profesores que nos quejábamos de ellos. Ok, pero no pasó así. No hubo ni ni con el tendedero que se volvió a una tendencia aquí. Bueno, a nivel nacional yo creo. Sí. Que el Tecnológico fuimos la única carrera que puso sus cosas en el tendedero lo cual se me hizo muy curioso. Entonces, sí, está como que... Yo soy muy... Muy... Hay un problema. Sí, no, creo que que la función del maestro es enseñar al joven a pensar. Es la principal función, o sea, a pensar y pensar significa cuestionar. Y uno de mis... Que lo platico mucho porque pues todo mi medio alrededor, jóvenes y gente de mi edad y todos, muchos de ellos son egresados de escuelas privadas. Sí. Y muchos de ellos... cuando nosotros estábamos jóvenes no había... No estaba la UDO, no había... O sea, no había opciones. El TEC de Monterrey, la UAU autónoma en Guadalajara, o sea, a París estudiar. Los que estuvimos en la prepa aquí en Mochis y que estuvimos en escuelas particulares pues no tenías manera de entrar a una escuela pública. Tenías que irte forzosamente a... ¿Pública? A escuelas privadas, al TEC, a la autónoma o a la Salle. Y uno de los cuestionamientos que yo tengo con las escuelas privadas es precisamente eso, que desde mi punto de vista son muy eficientes en enseñar cosas técnicas, en enseñar conocimiento dado técnico, pero poco eficientes en enseñar a pensar. O sea, como que yo las veo como una fábrica donde van saliendo todos en el mismo corte. Como en el video de Pink Floyd The Wall, ¿no? Ándale. Que salen así con una máscara todos y caen en un... Y sin la... La... El gusanito eso, el grillito dentro de tu mente del cuestionamiento y de buscar por ti mismo, de informarte por ti mismo y de luchar contra lo que no consideras correcto. Pero para eso se requiere tener el germen de la duda, ¿no? Ajá. En religión, en política, en lo que me pongas. En lo que sea. Así es. Y si me hace interesante su programa porque... Pues uno... ¿Cuántos años tienes y se puede saber? Seis, cuatro. Seis, cuatro. Ok. Me inventaron una canción los viruses. Chécala. Ah, sí. Bueno, I'm 64. Gran rola. Y esta semana es de estar bueno. Yo creo que sale el lunes. Vamos a hablar del blockchain que es un tema súper... No, no, sí. Está pesado. Es un tema súper actual. Un tema que no es sencillo para mí entender. Pero tratamos y entrevistamos a un... A Manuel Antunes que es un joven que es mi yerno pero sabe mucho de cuestiones de... Lee mucho, pues, ¿no? Y de lo que está ahorita y tratamos de hacerlo lo más simplificado posible para ver lo que viene. Lo que ya está y lo que viene y las implicaciones en la vida que vamos a tener. Claro. Yo pienso que el sistema monetario ya tiene que cambiar. Tiene que evolucionar. Monetario porque es una de las cosas es el bitcoin pero no es nomás bitcoin. Ajá. Es política, decisiones políticas, colectivas. Hasta donde entra el Estado también. Exactamente. La posibilidad de que... La regulación de las reglas... Sí, de las leyes, ¿no? De las leyes, por eso. O sea, que se puede hacer más sencillo todo eso. Ya no llegaremos a necesitar diputados ni senadores porque todo... Todo va a ser digitalizado. No hay manera de que haya violación y que entre el colectivo se decida. Que ojalá sea así, ¿no? Tampoco... De repente para allá se cae el sistema y... Notarías. O sea, muchas cosas que... El sistema médico, cómo los expedientes van a estar en la nube y tú puedes ir con cualquier doctor y tener acceso desde que naces a todo tu historial médico. O sea, muchas cosas en toda la vida que llevamos que implica. Y que no hay reversa. Yo lo veo como que no hay para atrás. Suceder, por más que lo trate. Que a lo mejor a mí no me toca, que le va a tocar a ustedes, a sus hijos. Pero es algo que... Que va a suceder eventualmente. Exactamente. Sí, está muy bien que trate de esos temas y más como un adulto yo creo que uno le puede llegar a tomar más importancia que por ejemplo a alguien que me viera a mí. Que va a decir a estos dos jóvenes de 22 años que van a poder enseñarme a mí, ¿sabes? Que yo siento que es un pensamiento común. Yo he tenido varios jóvenes en el programa y piensan... Sí, pues Cristina estuvo en el programa. También Lorena. Sí, la joven Cristina es feminista. Está pesada, está pesada. Es un cerebrito. También Barbara Fox hablando de la transexualidad. Bárbara Fox, o sea, gente... Que también va a venir el programa. Que son perfectos, son jóvenes y aportan. Pues ya es una... Es... Vuelvo a lo mismo porque mucha gente de mi generación no piensa, no, es que los jóvenes de ahora... No, no, no. Podrá haber ciertos jóvenes en nuestro medio que han vivido en colchón de plumas y que... Sí. Y así enseguida. Pero hay mucho joven, muchos valores de jóvenes que saben más que nosotros y que tienen más capacidad intelectual que uno y que aportan mucho. Y ahí está el ejemplo de la chica... Cristina. Cristina, que... Está bien pensada. Cuando yo sea alcalde o algo, va a ser parte de... Si quiero, está bien, porque no sé si le interese entrar ahí, porque no se está estudiando para hacer astrofísica. Sí, sí, pero pues puede también aportar... Sí, pues sí. Tiene un índole ahí de... ¿Cómo se llama? De activista. Sí, totalmente. Y puede ejercer su actividad y aparte seguir en la defensa de los derechos feministas. Entonces, ¿le interesa a usted entrar a alguna alcaldía? No, no. O está hablando hipotéticamente así de que... Si yo fuera de aquí, pusiera a esta persona aquí. No, el futuro no, pero realmente ahorita mi ejercicio es... Me gusta mucho mi profesión. Claro. Y va a llegar el momento que me voy a tener que retirar porque también es difícil a las dos, tres de la mañana estarte levantando y estar muchas veces los domingos y tenerte que ir en una convivencia familiar o limitar tus salidas. Entonces, si eso implica pues que llega un momento en que la edad también te exige, ¿no? Y aparte la convivencia y también el tratar de... Durante tantos años me dediqué al 100%, entonces, tratar de empezar a disfrutar de otras cosas que no he disfrutado por dedicarme a mi profesión. Pero todo lleva su tiempo. Ahorita yo estoy dedicado al 100% en esto. Trato, me opino de política, me gusta mucho opinar y meterme. Es que es necesario, yo creo, es necesario completamente estar informado. Sí, totalmente. Pero de momento no tengo ninguna aspiración ni ninguna intención, nada en ese aspecto, más que andar de crítico. Claro, claro. Y opinólogo. Que siempre sirve, ¿no? Exactamente. Siempre puedes abrir el ojo a alguien. Pero sí, sí es muy reconfortante el venir a programas como el tuyo de jóvenes que piensan y que actúan y me da de verdad de mucho gusto que me hayan tomado en cuenta que me hayas invitado. Sí, sí. La verdad, yo no sabía, dije, bueno, ¿qué vamos a platicar? Y yo no se preocupe, que aquí ve. Mi vida es, nací, crecié, estudié, me casé y se acabó. Que no hablamos acerca de cómo su experiencia ya siendo padre usted, o sea, dedicándose a la pediatría ya el usted tener la oportunidad de tener un hijo. Te la voy a resumir muy fácil. Padre y tío, porque tengo muchos sobrinos también. Ok. Mi tío no nos pela. Y abuelo y... Y nietos. Mi tío no nos pela o mis hijos, mi papá no nos pela cuando se enferman, ¿no? Y mis nietos, mi papá no nos hace caso. Ya sabemos lo que nos va a decir. Sí. No tiene nada. Pero yo les contesto, ya ven, ya están vivitos todos y coleando, a ninguno le pasó nada. Ajá. Y están sanotes, afortunadamente, todo el entorno familiar en el que vivo, pues, ¿no? Entonces, es como en casa de Herrero, ¿hasta dónde palo? Así es la cuestión de la pediatría como papá. Ok. O como tío o como abuelo. Muy bien. Entonces, ¿no fue muy complicado así? No, no, no. Fue complicado, es complicado la cuestión del tiempo. Ok. Cuando inicias la relación de matrimonio con los hijos, el tener que desaparecerte muchas veces que tienes un niño grave y a veces no llegas ni a dormir, tres, cuatro días seguidos o que no vas a comer o que a punto de salir un viaje te llega un caso que ya no te puedes ir y se van solos. O sea, que no tiene usted como que un día a día programado, siempre está a la espera de lo que se sale. Entonces, eso al principio, sí, pero es parte del ejercicio privado, puede ser parte de... Pero te digo, una virtud que tiene que tener un pediatra que se dedique al ejercicio privado es la constancia. Claro. Porque a veces eso vale más. Puede ser muy, muy capaz, pero si no tienes constancia y no estás al pie del cañón con la gente, eres un prestador de servicios finalmente. Claro. Por lo tanto, y el que no se vea en ese espejo pues no va a funcionar. Tú prestas un servicio, si lo dejas de prestar va a haber otra persona que se lo va a prestar por ti. Claro. Entonces, la constancia es muy importante. Yo creo que en todas las actividades... Sí, por ejemplo, en esto yo, o sea, si dejo la constancia se viene abajo el problema. Igual usted, ¿no? El canal del internet. Y va a haber otra persona que va a entrar por uno. O sea, no es como que el mundo se va a acabar ni como que uno es indispensable. Sí, O sea, es muy sencillo. Entonces, quien no lo ve así pues no tiene manera de que vaya a avanzar. Ok. Y ya llegamos a la hora pero no quería irme sin platicar ya que empezamos a hablar de su canal, de que también tiene un video hablando con usted mismo que yo acabo de subir un video hablando conmigo mismo pero un poquito más elaborado. Ok. Este, en donde se plantea que uno no tiene por qué estar opinando sobre las opiniones de los demás o algo así. Que viene a raíz de las elecciones. Sí. De que mucha gente pues tira mucho discurso de odio la mayor parte del tiempo. Sí. Eh, entonces, ¿hasta qué punto uno puede meter mano para hacer un cambio para bien? Sí. ¿Hasta qué punto? Esa es mi pregunta. Hasta donde te diga la ética. Ok. Hasta donde te diga lo que es correcto o lo que tú consideres que es correcto. Eh, y siempre argumentando creo yo con cosas positivas o sea, con constructivas. Claro. Entonces no puede ser que no sigues para nada ya. Exactamente. O descalificar, o sea, yo tengo también una, hoy lo ves, porque salió un video de las vacunas. Ok. De vacunarse. Tengo mi página en Facebook, mi muro en Facebook, ¿no? Sí. Y tengo, he ido generando el paso del tiempo muchos seguidores y en el Facebook trato de poner cosas más, el 90% es cosas de política, también pongo cosas de medicina, de pediatría, orientación, de vacunas, de COVID, de cosas en general, ¿no? También de literatura, me gusta mucho leer, de música, me gusta mucho la música. Sí. Pero básicamente va mucho orientado al cambio político que desde mi perspectiva, perspectiva exactamente, el cambio que tenemos que tener es en la mente, la estructura mental que tenemos, que tenemos la estructura hasta el momento que nos dejó el PRI y el PAN de pensar que el que está arriba es el que dicta las y nosotros tenemos que acatar lo que dicen porque lo dicen ellos. Entonces, y todo lo que hagas tú cuestionando está mal hecho porque tu deber es acatar lo que dicen, ¿no? Ok. Que no conocí esa yo mentalidad, pero me siento interesante. Entonces, primero, que es lo mismo que la vida, pues, o sea... Sí, también había gente que nomás votaba por un partido que decía, no, yo soy el... como si fuera un equipo de fútbol, vaya, yo le voy a las chivas, voy a votar siempre por las chivas, que no... Exactamente. No tiene sentido, ¿no? O por cualquier equipo, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad hay mucho racismo, hay mucho... Clasismo. 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 Y básicamente, la política, ahorita, las opiniones que tenemos de la mayoría de la gente que me descalifica o que entra a descalificar en lo que publico es clasista. Es clasismo, o sea, si tuviéramos ahorita gente en el gobierno que fuera de élite, de familias adineradas, no hubiera ningún problema. Si tenemos un pelagatos que nació... ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Que no hay problema que nazca quién sabe dónde, ¿no? No, por supuesto que no, pues eso es lo que uno viene. Pero ahí va el clasismo, pues. Sí, Entonces, ahí es donde pensamos cómo es posible si nosotros somos... Que es lo mismo con las vacunas. Claro. Es que creemos que somos diferentes y merecemos por ser quién somos y merecemos lo que construimos nada más. Pero básicamente, el video era para... Porque cuando una persona, tú enuncias una postura y la persona que te quiere hace la réplica, no tiene argumentos contra esa postura, va a ser descalificarte o decirte un insulto o decir tal cosa sin aportar argumentos, sin construir. Ajá. A eso me refería. O sea, yo estoy a favor de la 4T y entonces la gente que no tiene argumentos para lo que yo pienso, me va a decir peje zombie, me va a decir que soy un fanático, que no pienso, que estoy loco, que qué me pasó. Por ser acá buena onda, ¿no? Sí, porque te voy a decir hasta acá. Hay muchos, me dicen cada cosa, pero a menos loquitos y ya nomás digo eso vamos para adelante. Pero el diálogo se hace argumentando. Claro. Hay gente muy inteligente, hay gente muy constructiva que entra y dialoga y te dicen cosas de las que yo también aprendo. Sí. Hay un, hay un, hay un, un meme que me encanta, que mañana pasó, lo voy a poner. Ok. Y que dice, déjame ver, espérame un segundo. Sí, ahorita que menciona eso, para hacer tiempo. Sí. Este, yo creo que llega un punto en que a veces uno se, se anicha o se, se queda clavado con una idea. Sí. Y le cuesta un poquito salir, por ejemplo, la gente que está trabajando para Morena. Hay un, hay un podcast con, con Atolini, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Antonio Atolini. Antonio Atolini, en el que a él se le llega salir de la boca a decir que el presidente no se equivoca. Sí, mete la pata, pero por todo, mete la pata. entiendo, pero es complicado el, el que tú sientas un rechazo en un, en un error que te sale porque estás acostumbrado a vivir así, no porque no, no tengas la capacidad de cambiar de opinión, ¿no? Antonio Atolini es joven, pero yo te aprecio y la gente de mi edad crecimos en una doctrina de que el presidente era lo máximo y al presidente no puedes cuestionar ni decir, ahorita van a las mañaneras y le dicen, oye, hay gente, ahí la camina, le insultan con más palabras. sí, lo que he hecho con el, con el, con el, sembrando vida, con el programa sembrando vida, le empiezan a decir de que, oye, está pasando esto con tu programa, no, el sembrando vida es para que la gente plante y ayudar al medio ambiente y ya, ni siquiera le supo contestar nada. Te voy a decir la frase nomás, yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando, improvisando, yo también, sí, sí, o sea, yo no soy Dios ni me creo Dios, ni soy infalible y meto la pata cada rato y le metí y me he disculpado y a veces me gana, me gana la pasión y a veces me gana como todos, como todos y todos tenemos filias y tenemos fobias y todos tenemos complejos y todos tenemos prejuicios y a veces te gana el complejo y dices cosas que no debes de haber dicho y luego te arrepientes y pides disculpas y uno va tratando de caminar el camino pues, pero nadie somos perfectos ni el presidente es perfecto ni ningún gobernante y eso es lo que y ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tener hay muchas en la gobierno actual hay muchas cosas que no están correctas en la política de Morena cargos públicos los puestos que se dieron muchos fueron incorrectos mucha gente en Sinaloa no es de la 4T y quedaron en cargos públicos eso es claro y hablando de eso que el presidente dijo que fueron las elecciones más tranquilas y pues la vida en sí está y nomás vemos aquí uno se queda callado hasta se robaron la comida de los que estaban ahí en las casillas prefiero que sean las casillas al pollo asado que tenían ahí pero es verdad pero bueno pero tú dime qué otra opción tenemos yo no vuelvo al PRIAN ni de loco o sea volver a lo que teníamos entonces esa es mi apuesta que los jóvenes como tú como Romina Romina Cristina Cristina perdón es que también invité a una psicóloga Romina que es muy buena también psicóloga de niños y me confundo como Cristina van a formar una corriente de la que va a surgir algo mejor y a eso a mí no me cabe la menor duda o sea para mí y perdón si se me ofenden los que vean el podcast el PRI y el PAN ya están liquidados o sea esa manera de pensar está liquidada y Morena no va a ser eterno y Morena tiene muchos errores y Morena ya se echó la carne encima y ya se llama William Wilson claro tiene que surgir una corriente representada por jóvenes que venga a suplir y a tapar los hoyos que estamos dejando de las cosas mal hechas que se están haciendo claro pero pero volver al pasado olvides y que me regalen lo que me regalen o sea ojo con los del partido verde y está todo eso o sea volver a eso ni por equivocación claro ni para arrujada exactamente sí que estaba hablando eso también con Cristina de que todavía sigue siendo un negocio de que ahí se abren la opción de que haya muchos partidos y muchos nomás meten la mano para sacar dinero y dicen ah no voy a al cabo al otro año ya me van a sacar que en Estados Unidos yo entiendo que por eso se maneja como que el republicano y el demócrata porque si tienes un mayor porcentaje de que o sea abarcas a más población que aquí con 10 partidos que gane el que tenga el 30% de los votos que ni siquiera tienes a la mitad de la nación a tu favor estamos de acuerdo pero aparte también creo yo y lo dijimos en un programa que debería ser la misma cantidad asignada a todos los partidos y esa sería una manera el presupuesto sería una manera de que dejara de ser el negocio de regularlo o sea todos tú te pagas un millón un millón un millón un millón todos van a competir exactamente en igualdad de condiciones y verás como como ya no es negocio como se pueden las piden miles de millones y los que o sea un partidito que le dan no sé aquí en Sinaloa 500 millones por una elección con que te quedes con 8 o 10 milloncitos ya si ya da gusto exactamente o sea ya lo hiciste entonces que se asigne todos parejos y es una manera también en que podremos tener eh menos partidos que dejen ser el negocio eso que es y más representación ciudadana en los partidos claro y pues bueno me gustaría hablar de muchas cosas más pero se nos va a ir el tiempo aquí no ya se nos fue si ya por 10 minutitos lo podemos seguir en donde mira tengo en Facebook soy Paco Casillas Sarmenta ok en el YouTube es el canal del Ingenio ya llevamos más o menos vamos a cumplir un año ya casi llegan los 500 seguidores ahí para que eso andele hay que suscribirse si si y pon darle like y tratamos de hacer ahí comentar ahí comentar exactamente y generar polémica claro que para los que les gustó el tema de la planta de amoníaco de amoníaco ahí lo tienen las dos partes las dos caras de la moneda ahí para que saquen sus propias conclusiones y el chiste es sembrar la duda claro y mi intención sería como Sócrates que lo condenaron a envenenarse con Cicuta por aleccionar a los jóvenes igual o sea tratar de germar sembrar el germen de la duda en la juventud muy bien y en en Twitter soy PacoCas56 ok tenemos en todo y en el consultorio muy bien bueno igual se suscriben aquí todo el contenido se lo voy a estar lo voy a estar etiquetando en todo lo que suba ok y pues un gusto este fue el potas que ya existe o no o no ahora sí y nos vemos la siguiente semana muchas gracias gracias